Música Oye Rubén, y si tú fueras el triunfador, si yo estuviera hablando con el próximo presidente municipal, constitucionalmente hablando, ¿tú sí meterías a la cárcel a los sinvergüenzas? Por ejemplo, en este caso de lo de la gasolina, ¿actuarías? ¿Actuarías también contra Manuel Añorbe? ¿O también después se olvidará? Mira, lo que se tiene que hacer, yo estoy en contra de reiniciar o reinventar el gobierno cada tres años. Yo creo que hay cosas que funcionan, aunque sean muy pocas, lo que funciona no hay que cambiarlo, hay que continuarlo. Y lo que no funciona es lo que tú tienes que analizar a detalle y eso sí cambiar. No hacer una cacería de brujas, pero investigar a detalle cada uno de los temas importantes en la administración municipal. Y si hay responsables, tú como alcalde no eres responsable de perseguirlos. Tú tienes que hacer una denuncia y el Ministerio Público es quien debe de hacer la investigación. Tú harías esas denuncias. Tú harías las denuncias y pasaría la responsabilidad al Ministerio Público. Te pregunto porque decirlo es muy sencillo. Pero de ser cierto, imagínese usted todo este robo. Un robo terrible a la sociedad y sobre todo Rubén, el robo a la confianza del ciudadano en la honorabilidad de muchos hombres y mujeres que hoy pretenden un puesto público o que quieren participar en alguna alcaldía como regidor, como diputado. Y la gente ya no cree. La gente ya no cree en los políticos y en los funcionarios. A mí me horroriza la idea de que lo del señor Ramón Carreto. Camacho. Camacho, perdón. No, sea cierto. Y lo de la gasolibre. No te confundas mucho. Nadra Camacho, la secretaria de gobierno, su hermano. Sí, Ramón Camacho. Sí, yo sé que son hermanos. Híjole, pues fíjese usted que, este, pues qué triste. Y habría que platicar también con la señora secretaria, ¿verdad? A ver qué nos dice. Y los, y los, estos señores contratistas te dan a ti. Claro. Sí, tú tienes pruebas y todo. Si nosotros tenemos documentación, obviamente no voy a decir quién me las dio. No, no. Porque si no, no les pagan nunca, ¿no? No, no, no. Sí, llevan dos años y no les han pagado. No, pues ahora no. Si les asomamos a la ventana, me... No, y además a lo mejor decía, tú fuiste del sismoso silenciado y conocí a los barcos. Así es. Entonces, yo como diputado creo que una parte importante, una de las funciones que debemos desarrollar son la de ser la voz de la sociedad y de decir lo que los demás no pueden o no quieren decir y para eso nos protege la ley. El fuero no es para andarse pasando los saltos o estacionarse en doble fila o delinquir en impunidad. El fuero surge para que los diputados cuando hacen denuncias del poder no puedan ser perseguidos por sus dichos. Exactamente. Ese es el origen del fuero y eso es lo que yo estoy utilizando en lo papelito. Bueno, pues sin duda alguna que son declaraciones que a usted y a mí nos hace pensar demasiado, sobre todo diría yo, en la reflexión de quiénes son los personajes en los que vamos a tener que sufragar un voto. No hay que confiarse en las apariencias. A mí lo personal, creo que de esta entrevista me voy directamente a hacer un psicoanálisis porque a mí, a mí, sí, a mí Luis Guantón me cae muy bien y con esto que me estás platicando pues me dan ganas de decir, oye, Guantón, y aparte me roba la gasolina, pues cómo, no se vale. Rubén, hay otra cosa que me gusta mucho que has hecho y que no has parado que es el programa aquel de Mejora Tu Vivir. Así es. ¿Has regalado muchísimas láminas? ¿Láminas, rotoplas? No regalamos. Nosotros lo que hacemos... ¿Le estás una parte? Es que apoyamos a la gente, ellos ponen el 50%. Sí, les das una parte. Yo pongo el 50%, pero aparte conseguimos, por el volumen que manejamos, precios de mayoreo. Entonces, les pasamos íntegro el descuento y del precio ya de mayoreo, ellos ponen la mitad y yo pongo la mitad, hemos entregado así miles de rotoplas, miles de láminas y ha sido un programa que nos ha dado, además de muchas satisfacciones, ha dado mucho éxito en los diferentes lugares. ¿Cómo cuántas rotoplasas ha ofrecido? Yo creo que hemos de haber dado ya como 4 o 5 mil tinapos y como unas 20 o 5 mil láminas. Entonces, ¿eso de mejora tu vivienda también va a ser permanente? Lo vamos a cerrar a finales de noviembre porque queremos acabar de entregar antes de que tengamos que pedir licencia en caso de que la tengamos que pedir en marzo. Entonces, no queremos dejar a nadie pendiente, queremos haber entregado a todo el mundo que nos haya dado la confianza y hecho el depósito de su parte. Queremos que tenga su lámina o su tinaco y para eso, debido a la gran demanda que hemos tenido, nos toma como 3 o 4 meses cubrir lo que traemos en periodo. ¿Tú compras los rotoplas o los fabricas? No, yo los compro. Los compramos a rotoplas, porque es la compañía. ¿Qué es como les logran hacer el descuento en todo el tema? Pues de todos modos es muy afortunado porque imagínense usted que le cuesta mitad de precio por la gestoría del diputado Figueroa Zemundi, pero me parece perfecto. Quisiera preguntarte, Rubén, si tú renuncias a la diputación por acercarte a la aspiración a la candidatura del Ayuntamiento Municipal y no fueras el elegido, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Te regresas a terminar el periodo como diputado? ¿O solo pedirás permiso? Sí, pides licencia temporal y si eres el candidato, entonces ya entra tu suplente. ¿O si te vas a pedir permiso? Exactamente. Si no regresas. Si no regresas y acabas ya. Suplente encantado te renuncia. Sí, y acabas ya el periodo que se termina en septiembre. Rubén, ¿y cómo está tu relación amistosa y política en este momento con el exalcalde Manuel Añor? Es de una sana distancia, de respeto. Finalmente, ¿quién ganó todo esto? Pues yo creo que en esto no hubo ni vencedor ni vencido. Él se fue a su trabajo ayer en el Congreso Federal, donde realmente como vicecoordinador yo creo que ha hecho un buen trabajo por todas las reformas que han salido. Sí, él junto con Mario Fabio Bertrúmez y el equipo de trabajo o el grupo de vicecoordinadores de Mario Fabio, pues son los que han implementado y sacado las reformas en la Cámara de Diputados, así como Emilio Gamboa lo ha hecho en la Cámara de Senadores. Entonces yo creo que él está haciendo su trabajo y yo en mí. Y respecto a este controversial tema del aborto, ¿cuál es tu pronunciación? Yo desde el principio he manejado que yo estoy a favor de la vida, que estoy en contra del aborto y así voy a votar en caso de que el tema suba al pleno de la Cámara, que parece que no va a pasar. Ha sido muy comentado, ha habido muchos pronunciamientos a favor y en contra, pero siento que la ventana de oportunidad que tenía el gobierno del Estado para pasarlo ya se fue. Y mientras más se acerque la elección constitucional, va a ser más complicado que tomen esa decisión porque les va a tener un gran desgaste a la bancada del PRD y al gobierno del Estado. ¿Por qué tú crees que se les fue de las manos? Porque se alargó mucho el debate, se alargó el debate, no pudieron armar las mayorías que querían armar cuando lo quisieron hacer, mucho operó este problema de Jiménez Rumbo que les quitó una parte importante de los diputados al interior de la bancada del PRD y ya los números molestaron. Entonces decidieron no tomar el riesgo de subirla y perder la votación y la fueron rezagando y yo creo que ya va a ser muy difícil que vuelva a subir ese tema cuando menos en esta legislatura. Y respecto al tema de Jiménez Rumbo, ¿tú consideras que el PRD, por las declaraciones que él ha venido haciendo y ese enfrentamiento para con el gobernador, esto ha afectado las filas del PRD? Pues mira, yo creo que hizo una serie de declaraciones respetuosas de cómo se arreglen al interior del PRD pero yo creo que él hizo declaraciones desafortunadas porque descalificó de un jalón al 70% del padrón electoral a las mujeres, a los homofensuales, a las lesbianas, a los jóvenes, o sea, acabó con todos cuando se dio cuenta de lo que había hecho, pues luego salió a pedir disculpas a decir que lo habían malinterpretado y que no era pero, pues, todo el mundo lo escuchó, ¿no? Yo le hice una entrevista y lo disculpé, pero aquí traía ya el chipote y si tú sumas todos los grupos que descalificó se descalificó un 70% del padrón Por eso hay que ser muy cuidadoso con lo que se dice ¿Tú meditas lo que vas a decir o te avientas como lo sale? Yo muchas veces digo lo que siento, pero siempre siguiendo el sentir de las mayorías de la gente O sea, yo no puedo decir muchas cosas, pero estoy seguro que tengo el respaldo de una parte muy importante de la sociedad porque así me lo han dicho, o sea, yo cuando salgo a decir o a denunciar algo no es porque me lo dijo alguien en la mañana en un desayuno es porque lo he estado escuchando y escuchando y escuchando en diferentes sectores, en diferentes segmentos Y además está pasando mucha gente que te carga una mala con la queja, ¿no? Y entonces te dan información y, pues, en muchísimos casos tenemos el respaldo de los documentos, ¿no? Oye Rubén, ¿y no te veremos dentro de ocho días dándote un abrazo con Walter? Y diciendo, este... Probablemente, si echa a andar el papagayo 1 y papagayo 2 Si presenta la denuncia Si enseña los concursos de Ramón Camacho Pues sí, ¿por qué no? No somos patricantes, ¿no? No somos enemigos, simplemente somos adversarios políticos ¿Sabes que todo esto que tú dices te beneficia mucho y a la gente me encanta que digas todo esto? ¿Si lo sabes? Pues, hay diferencias No, al pueblo, yo hablo de... Hay mucha gente que dice que estoy loco, que es un suicidio político No, 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 yo hablo de esa gente que te da... Que te dice, oye diputado, ¿cómo es posible que esto está pagado? Yo no tengo agua por esto Yo hablo del pueblo, el pueblo, el pueblo No los políticos, no los seguidores de estos políticos Sino de la gente que no tiene agua Pues mira, yo lo hago porque estoy seguro que traigo el respaldo de una parte muy importante de la gente Y eso, pues, lo voy sintiendo Y hasta hoy se ha ido reflejando también en las mediciones electorales Así es Donde, pues, ahí hay... Es muy claro, si tú estás diciendo cosas que no van con lo que le interesa a la mayoría Pues te empiezas a caer, ¿no? Claro Oye, este... Y ya que hablas de encuestas ¿A qué tipo de empresa de encuestas debemos creer? Mira, yo no le hago mucho caso Yo voy llevándome más por lo que siento Por lo que voy, cómo voy sintiendo las cosas Ya desarrollas más o menos un feeling, ¿no? De cómo van las cosas Hay encuestas que se han manejado Que sí son, cuando menos, las que utiliza el gobierno para tomar las decisiones En esas son en las que yo me bajo Hay un sinnúmero de encuestas que pueden decir Tú lo te crees O que tú les encargues, ¿no? Yo me... Como fue en el caso de Añor, ¿no? Usted decía que iba a tener... De una de Vitovsky, ¿no? Que sale... Son encuestas hechas al... A bajo pedido, ¿no? Entonces, yo me... Me... Espero a... Que se filtren esas encuestas Que hace el gobierno federal Que te salen ya rezagadas O sea, tú las vas conociendo dos o tres meses después de que las hicieron Pero, primero, son con las que van a decidir quienes deciden Entonces, pues, son las con las que te tienes que guiar Tú puedes tener encuestas tuyas que digan que eres el mejor candidato del mundo Y que eres más popular que todo el mundo Pero, pues, esas no las van a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, tú debes de guiar, ¿eh? Por las que usan los que toman las decisiones Tanto en el partido como en el gobierno Para decidir los candidatos Y esas son con las que yo me mido Muy bien, Rubén, seguramente esta mañana Tú platicaste de todo esto con el gobernador Ángel Aguirre Lo conozco A él le gusta saber por qué dijiste esto Estoy plenamente seguro que usted ha tocado el tema de Walton Y que le habrás comentado lo que ahora nos compartes a nosotros Solo me restaría preguntarte Y de todo esto que tú le platicaste al gobernador ¿El qué dijo? Pues mira, el gobernador es muy respetuoso Yo le agradezco mucho que me haya invitado a desayunar hoy con él A Casa Guerrero ahí en Chilpancingo Efectivamente le platiqué estos temas Y otros temas que traemos en la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado Inquietudes que tenemos de problemas de seguridad en diferentes regiones del Estado Que sentimos que son muy graves No sé si tú viste que incendiaron cinco camiones de Coca-Cola El día de ayer, me parece Y levantaron al hermano del presidente municipal de Bucurco También Entonces son temas importantes Más que nada por eso es por lo que el gobernador me hizo el favor de invitarme a desayunar Para tocar esos temas Y ya de refilón tocamos los temas estos de Acapulco Yo le mencioné mi preocupación porque estén apagados los sistemas Papagayo 1 y Papagayo 2 Le dije que no es cierto que la bancada viste bloqueando el crédito que quiere el alcalde de Acapulco Pero que al alcalde le falta tacto para sacar las cosas en el Congreso Que no es fast track Más bien no somos los diputados empleados de ningún alcalde en el Estado Y que tendría que seguir el procedimiento legislativo Y que si técnicamente pasa la solicitud Se hace el trámite como tiene que hacer Nosotros no tenemos ningún interés en bloquear Pero no le vamos a dar un cheque en blanco de 600 millones de pesos Para que en dos meses nos diga otra vez no tengo dinero Y otra vez no sé qué hacer Entonces él es muy respetuoso siempre en la división de poderes Y pues me escuchó con atención Y me dijo bueno que tomaba nota Pues sí ojalá y que tome una buena nota Porque le voy a decir a usted Que finalmente lo que usted y yo hemos escuchado De lo que nos hemos enterado Es mucho muy grave Es muy grave lo que vamos a escuchar Y bueno y finalmente Y al pueblo que nos va a defender Porque el Chapulín Colorado no lo creo ¿Será Chompidas? Y fíjate Antes había gran problema de que Aunque quisieras no había agua Y ahora que hay agua El alcalde no quiere que nace la gente No, pues sí Estamos mal Pues por eso te digo que es algo que es muy grave Yo no alcanzo a comprender Yo tampoco Por eso estoy tan preocupado Realmente Walton sabrá todo esto Yo creo que sí Habrá que preguntarle Bueno pues ni modo Hay que preguntarle Yo te voy corriendo a ver si lo alcanzo Le voy a hablar a Ricardo Castillo Este Una pregunta más Que eso me gusta mucho Rubén Figueroa Velasco Es el Es El número 4 Es en la cuarta generación Pero fíjate que estoy Este muy complacido Estoy muy feliz Porque yo he visto Actitudes de él He visto movimientos Incluso hay cargo de un grupo de jóvenes La chaviza Este chavo Yo siempre he dicho que a ti Como que te aventaron Acerca la política Yo te recuerdo muy jovencito De hecho tengo una entrevista tuya Que te hice hace muchos muchos años Estás muy joven Muy delicado Muy guapo Cuando eras muy guapo Este Te hice una entrevista Que ahí la conservo Con audio Y todo Y Pero como que no tenías ganas Pues para acabar pronto Como que no tenías muchas ganas Pero Rubén Figueroa Velasco Lo veo con una luz propia Con una inquietud Con una personalidad muy propia Y sospecho yo Que él trae La sangre de los Figueroa Políticos al 100% Pues ya lo veremos Ahorita Eres muy joven Tiene 17 años Entonces Ahorita yo lo que le he dicho Es que se prepare Que estudie Que para hacer política Pues le queda toda la vida Pero ahorita Es un momento de preparación De que estudie Y bueno Si tiene inquietudes Como lo ha estado haciendo Participando en las juventudes Del partido Con Esto del grupo De Chaviza Revolucionario Que lo haga Pero sin descuidar Los estudios Ya después de que estudie Que Se reciba Y se prepare Pues ya podrá dedicarse A lo que él A lo que quiera Por lo pronto Tenemos un Figueroa más En 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 la política Del estado De Guerrero Es interesante Tus papás ¿Cómo están? Muy bien Todos muy bien Gracias Muy bien Bien amigos Pues esto ha sido Una pequeña conversación Con Rubén Figueroa Y yo le agradezco mucho La oportunidad ¿Sabe usted? Porque no cualquiera Este En el momento En que uno le solicita Un espacio Para conversar Nos dan el tiempo Y sobre todo Algo muy importante Nos dan noticias Para que usted Las disfrute Para que usted Se entere Y para que usted Sepa el acontecer Político En el estado De Guerrero Yo le agradezco Al joven Figueroa Esta oportunidad De acercarme Un día más Un día más A ustedes Sobre todo Gracias ¿Algo que desees agregar? Pues Igor Nada más Darte las gracias Y decirte Que vamos a seguir Haciendo Estas Denuncias Ciudadanas Digamos Cada vez Que la ciudadanía Nos lo solicite Entonces pues Si se molestan Y se enojan Pues tienen otro problema Que es contentarse Y mejor que resuelvan Los problemas Y no se molesten Por las cosas Que se dicen Pero así le dijiste A Manuel Añón Bueno Poco a poco Y vamos caminando Hasta luego Y vamos a seguir Buenas tardes Buenas tardes